Música Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy voy a hablar sobre la densidad de píxeles Porque, a ver, estoy escuchando mucha gente que me dice Tengo un móvil que, pero este es HD, este es Full HD, este es 2K, este es 4K ¿Cuál es la densidad de, cuál es la resolución que realmente necesito para mi móvil para que se vea bien? Y veo muchos rumores y muchas tonterías Y a veces lo he hablado en algún podcast, pero bueno, os voy a sacar toda duda Os voy a contar realmente cuál es la densidad de píxeles que necesitas Cuál es la resolución que necesitas para tu smartphone para no ver los píxeles, ¿vale? La densidad correcta, os cuento No os sorprepéis, ahora con lo que voy a decir La densidad de píxeles correcta para un terminal de 5,5 pulgadas es HD Sí, sí, habéis escuchado bien 1280 x 720 píxeles Esa es la resolución correcta Más de ahí no te vas a dar cuenta Y ahora te dirá uno, sí, porque se nota que 2K, 4K Vamos a dejar de decir gilipolleces Por favor Que estamos diciendo una cantidad de idioteses en la vida No, porque es que luego, lo pido de YouTube que empieza No se ve prácticamente los píxeles, aunque te lo pongas aquí Si te lo pones aquí lo vas a ver peor A ver, hacer este ejercicio mientras que veis este vídeo Poner la mano aquí y decirme cómo veis la mano Bien, acercarla aquí, ¿cómo la veis? Borrosa Si contra más te acerques una cosa a la cara se va a ver peor Entonces si tú te acercas a un móvil aquí, no es que vas al píxel, es que vas a ver todo gorroso O sea, que es absurdo Y ahora os cuento Señores que tengan televisiones, iPad, tablet, todo eso La televisión que yo tengo es una LG de 47 pulgadas en resolución Full HD Quiere decir que a lo mejor el píxel por pulgada es de 100 o de 80 ¿Yo veo el píxel en mi televisión? No ¿Tú ves el píxel en tu televisión HD cuando ves un vídeo en HD? ¿Ves el píxel de verdad? O sea, gente que te dice, mira aquella matrícula, dime qué letras ponen No lo veo y de repente viene el píxel No seas mentiroso, no ves ningún píxel iPad Air 2 Tiene una resolución que es 2600 por algo, ¿vale? La diversidad de píxel, como son 10 pulgadas, es de 260 y algo, ¿vale? ¿Tú ves el píxel en ese iPad? ¿A que no? ¿Conoces a alguien que tenga un iPad o diga? Aquí veo el píxel, tablets como Xiaomi, como tablets de Sony, tablets que estén en 10 pulgadas de pantalla Que tienen resolución Full HD, 1920 x 1080, ¿vale? Esa resolución O sea, el píxel ahí en 10 pulgadas a lo mejor sería de 200 o ciento y pico, 200 y algo El píxel por pulgada ¿Conoces a alguien que se queje y diga, es que se notan los píxel? Si en una tabla de 10 pulgadas con resolución Full HD no ves el píxel Si solo bajas a 5,5 pulgadas 720, o sea, 1280 x 720 que son HD en 5,5 pulgadas Tiene una densidad de 260 y pico píxeles Da más densidad de píxel que un iPad Air 2 Claro, en tamaño, contra más tamaño reducido Pues está en menos resolución Ya sacó la iPhone, sacó la pantalla retina En modo retina que era La densidad óptima para que el ojo no se diera cuenta Creo que el ojo se da cuenta A partir de 200 píxeles o por ahí el ojo no distingue Luego me diré, es que se ve mejor a ese Se ve mejor porque un iPad o una tablet o un móvil Es que se ve mejor que es 2K, no se ve mejor porque es a 2K Se ve mejor porque el panel es mejor, porque tiene más lead Porque tiene más nets Porque tiene mejor ángulo de visión Porque el panel es mejor, porque tiene más brillo Pero no porque sea mejor resolución Tú el píxel no lo ves Esto, la prueba se hace con gente que no entienda O sea, que no entienda Que no sepa Porque si todo no le dices ¿Cuál se ve mejor de estos? Como se ve para las resoluciones, pues esto se ve mejor porque es 2K No alguien que no entienda Le pones todos los brillos al máximo Y le dices ¿Cuál pantalla se ve mejor? ¿Cuál crees que tiene mejor resolución? Y no sabes distinguirte Porque el ojo humano no se da cuenta de eso Entonces Un móvil con 5,5 pulgadas de pantalla Y una resolución HD en 1260 x 720 píxeles Da una densidad de 268,62 ¿Vale? Da más densidad que cualquier tablet de 10 pulgadas Con resolución Full HD Y yo no veo a nadie que tenga una resolución Full HD que se queje, que diga Se ve el píxel Una cosa que una aplicación esté mal optimizada Una cosa que un vídeo se vea mal Pero un vídeo que se ve en la resolución óptima Y si la aplicación esté bien optimizada No tienes por qué ver ningún tipo de píxeles Entonces No nos flipemos con Tengo un móvil con 2K Tengo Estas reviews que veo Review del móvil tal Xiaomi o iPhone o lo que sea De 5,5 pulgadas en resolución Full HD Está muy bien porque O un móvil que tiene HD Estaría bien si yo diera Full HD Porque HD no HD está perfecto HD está perfecto Y yo empecéis con que Si yo no te lo pise Si Tu vista de lince es la que ve O sea El ojo humano según todos los científicos Dice que a partir de 100 y pico píxeles por pulgada No te das cuenta Pero tú eres el superdotado Tú, sí, sí No sé cómo estás en la ciencia Sí, sí, a ti, a ti A ti Al que ves el píxel que no ve nadie Sí, pues yo sí que me doy cuenta Joder Pues vete a la ciencia Que te vean el ojo Porque tienes el ojo humano perfecto O sea, el ojo humano No ve más el científico píxel Y el tuyo sí lo ve No lo ves Lo que pasa es que hay Paneles que son mejores IPS, LCD Que tienen mejor formato Mejor, o sea Mejor magnil Mejor agonodivisión Mejor brillo Y entonces lo notas Notas eso Pero no notas el píxel Tú el píxel no lo ves A no ser que el vídeo se vea Que te subas Pongas un vídeo que se ve píxelado O pongas algo que se ve píxelado Pero tú coges un teléfono De 5 pulgadas De 5,5 pulgadas Resolución 1280 x 620 píxeles Que es HD Y pones un vídeo en esa resolución Y no tienes por qué ver Ningún tipo de píxeles Si el vídeo está bien grabado Los frentes están bien reflejados Está todo perfecto Entonces ¿Cuál es la resolución perfecta Para un teléfono? 5,5 pulgadas Con HD Más que suficiente ¿Qué quiere tener más? Perfecto ¿Te vas a dar cuenta? No A no ser que el panel sea mejor Tenga mejor NES Tenga mejor BI Y todo ese rollo Pero si no Si tienes un buen panel HD está perfecto Esto es para sacar De De contexto Para sacar de conclusión Para que la gente no se lea Y diga ¿Quién me compró? ¿2K? ¿4K? A partir de 5,5 pulgadas Olvídate HD Y todo lo que te quieras poner Te lo pones porque te da la gana No porque te des cuenta del píxel No vas a ver el píxel Ni tú Ni yo Ni ningún ser humano Un alienígena Un águia Un lince Tú no Tú un ser humano como yo No Bueno Solo quería hablar de esto De las resoluciones De las resoluciones de pantalla Que la gente se empieza a emocionar Es que aquí se ve el píxel Que no ves el píxel No te enroches Que no ves ningún píxel Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego